¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Ariel Cruz Pizarro y esta vez te comparto mi visita al nuevo tren Santiago-Chillán que estaba en Estación Central por el Día de los Patrimonios este registro es del sábado 27 de mayo de 2023 el Día del Patrimonio Cultural o Día de los Patrimonios es una iniciativa que se celebra el último fin de semana de mayo tiene varios años en Chile, desde 1999 distintas instituciones abren sus puertas hay visitas guiadas, algunas cosas especiales y en este caso la empresa de ferrocarriles del estado, EFE tenía visitas a sus maestranzas en algunas ciudades había trenes históricos de muestra había en Santiago, en Valparaíso y otras ciudades y acá en Santiago, en este día sábado podías visitar el nuevo tren que cubrirá la ruta Santiago-Chillán un tren muy llamativo que ha estado en boca de todos en las últimas semanas o meses hay mucha expectación se ha hablado mucho de estos trenes que son muy bonitos que son muy rápidos, que son muy modernos, etcétera, etcétera, etcétera el tren es un equipo bimodal BMU, también se le conoce con su nombre CRRC Sifan SFB500, ese es el modelo real SFB500, es un tren de manufactura china, comprado nuevo por el momento están llegando todavía a Chile, están llegando en barco hay dos trenes que están en Chile y en total son seis trenes la visita es gratuita, solamente tenías que venir y hacer una fila que como fui temprano era una fila no tan larga pero ya en horas posteriores había mucha más gente y ahí esas personas sí tuvieron que hacer una fila muy larga lo primero es que entramos, había que subir unas escaleras probablemente tengan que trabajar las andenes de las estaciones para subirlos, para que estén al nivel del tren este coche tiene una cafetería con algunos asientos aquí venderán comida y snack cuando el tren esté en servicio es el único coche con este tipo de equipamiento porque el resto del tren corresponde a zonas de asientos que son las cosas que veremos más adelante que tiene tanto tracción eléctrica como diésel el diésel es de emergencia es decir, si no tiene catenaria sigue el tren con sus motores tiene una velocidad máxima de 160 km por hora tiene 286 asientos, son cuatro coches como les digo, estamos haciendo una nueva recepción en este momento y se supone que aquí en diciembre deberían estar operando a chillar aquí vemos una vista de los asientos estamos en el segundo coche que tiene estos asientos salón y tiene el bar o la zona de cafetería que vimos antes en el mismo coche, el segundo coche, tenemos uno de los aspectos más llamativos es un baño enorme acondicionado para personas en situación de discapacidad por eso es tan grande aquí vemos este baño por dentro que es muy espacioso, muy grande hay mudador, inodoro, lavamanos, jabón, espejo es lo que están viendo entonces con el botón exacto ¿con esta sesión? no, con el de abajo igual que los ascensores jajaja que tiene lógico estamos en el tren SFB 502 el número 2 de este tipo hay cámaras, un panel que indica las estaciones del servicio temperatura dentro del tren y afuera y velocidad y en esta parte del coche, que sigue siendo el segundo coche tenemos un espacio designado para sillas de ruedas y o personas en situación de discapacidad yo me quedé en esta zona para probar los asientos del nuevo tren Santiago-Chillán estos nuevos trenes CRRC Sifan SFB 500 lo primero que es importante decir es que el tren tiene estos asientos en todo el tren es una clase única que sería la categoría salón que son asientos más económicos salvo unas excepciones los asientos son iguales a este hay enchufes, puertos USB, acolchado, reclinación, reposapiés y en el respaldo tenemos la posibilidad de desplegar una mesa el espacio también es decente, es bueno es mejor verlo que explicarlo voy a reclinar el asiento para que lo vean mira, así queda el asiento cuando está reclinado de los botones de reclinación los botones que están al medio sirven para reclinar el reposapiés aunque es corto y los botones que están en los extremos en la ventana o el pasillo son para reclinar la zona de la espalda aquí ven la diferencia entre el asiento normal y el asiento con la máxima reclinación de espalda y de reposapiés es un asiento muy bonito aunque en viaje habría que verlo y sentirlo porque no me pareció tan blando pero es cómodo de todas maneras junto con lo que vimos hay percheros para la ropa y también está la clásica cortina que está en los trenes actuales en caso de querer descansar la vista y no ver el exterior en el extremo del coche tenemos basurero y un espacio para los bultos las maletas, todas esas cosas que uno lleva arriba igual arriba hay unas paqueteras para dejar bolsos, mochilas y cosas más pequeñas ahora nos toca cruzar al tercer coche que este tiene los asientos con una funda de protección pero son los mismos asientos, es lo mismo está para proteger el acolchado, que no tenga polvo, cosas así eso también me llamó la atención en el tren Terrasur actual existen los asientos económicos Salón y los asientos preferentes que son más anchos y mucho más cómodos pero son más caros este tren no tiene asientos preferentes no existe algo equivalente los trenes actuales tienen un coche Salón con 62 asientos el segundo coche Salón del medio tiene 84 asientos y el tercer coche tiene 52 asientos preferentes este tren tiene 4 coches y todos los asientos son económicos clase Salón en contrapartida, este tren se supone que hará servicio expreso tendrá menos paradas y por eso debería demorar a Chillán 3 horas con 40 minutos el tren actual, como tiene más paradas y es un poco más lento pero tampoco tanto, porque anda a 130, 140 kilómetros por hora el tren de ahora demora casi 5 horas en hacer el viaje además de espacio para los bultos en este coche también tenemos otro baño pero es más chico, más pequeño que el que vimos antes de lo que recuerdo, la persona encargada me comentó que el tren tenía 3 baños en total o sea, sería el baño grande del medio y los otros dos en los coches extremos hay una pantalla con información este tren solamente trabajará el viaje de Santiago-Chillán con algunas paradas intermedias, pero muy pocas en los vagones extremos, los asientos 1, 2, 3 y 4 son especiales tienen una reclinación mayor son las únicas excepciones de asientos diferentes la reclinación es bastante buena, muy buena conservando las otras características de los asientos que vimos antes serían ocho asientos de los 236 asientos que tiene este tren en total en la zona del medio, estos coches con asiento salón tienen asientos enfrentados y hay mesas plegables en el tren hay asientos que miran en sentido de marcha del tren y otros asientos que miran hacia atrás la posición es fija, los asientos no se pueden mover así que es importante cuando viajes en el tren elijas considerando la orientación del tren y de tu viaje ¡Mira! justo vimos una dupla de trenes en Sectrápoles Modular del servicio MetroTren NOS que tiene un video en el canal y está en el video de Santiago en transporte público también vimos el UT440R203 que aparece en el video de MetroTren Rancagua aunque ahora ese servicio funciona casi todo con trenes nuevos no es de que me preocupen que no tiene la cara de la mascarga los pies, que nos subieran los pies la parte final era conocer la cabina del tren en el último coche ¡Gracias por la orilla! ahí hay espacio ahí caen dos personas más se ve pero no se toca ¡Hola muchachos! ¡Hola buenas! bueno, como saben, 160 km a velocidad máxima aquí tiene este tren con la planta eléctrica 140 en la planta diésel es un bimodal ya sea funciona tanto como eléctrica como con petróleo 27 cámaras que me enfocan todo el tren y una pantalla de conducción en la cual tengo todo lo que le pasa al tren está en la pantalla falla que tenga el tren se la va a indicar al maquinista y le va a indicar la solución incluso cómo hacerlo está corriendo supuestamente en septiembre tendría que estarse demorando 3h40 eso es más o menos un resumen lo que tiene una pregunta estos trenes primero se prenden, ¿cierto? desde acá no, desde acá, todo acá ¿todo aquí? todo se activa acá pero en el caso de los nuevos todo desde la cabina ¿todo desde la cabina? ya los de atrás son las baterías ¿viste? eso te pasó por bajarte de una silla para su casa mira, viste, ahora nos va a demorar 45 minutos y queremos ir a San Fernando ¡vamos! y eso es todo ojalá que el mini paseo por el tren nuevo les haya gustado muchas gracias y que hayamos podido despejar dudas o aterrizar expectativas se habla mucho de que es casi un tren bala en las noticias lo cuentan de esa manera pero los trenes chinkansen o tren bala de Japón vuelan a 300 kilómetros por hora este viajará a 160 es un tren muy bonito hay que disfrutarlo de mi parte que Dios los bendiga mucho gracias por la sintonía gracias también por la buena onda de quienes me vieron ese día y me saludaron y eso nos veremos que estén muy bien ¡cuídense! ¡Chau!